El periodista Antonio Nes Pereira impartía un taller formativo sobre plan de medios para startups, dirigido a participantes en el espacio co-working de la Escuela de Organización Industrial en La Molinera. Hoy estamos hablando de un plan de comunicación para las startups, estamos en el espacio de co-working de La Molinera, que es donde se están cocinando proyectos empresariales que después van a tener su desarrollo en el mercado. Entre las muchas cosas que un emprendedor debe saber, así lo queremos nosotros también, es tener en cuenta el plan de comunicación. Es decir, una vez que yo pongo en marcha mi proyecto, ¿cómo lo quiero contar y a quién se lo puedo contar? En la región y en Telemiño tenemos ejemplos sobrados de ese tipo de iniciativas y de actividades, en programas como las cuentas claras, en los informativos, y tenemos, por supuesto, en el periódico, en publicaciones específicas como puede ser el euro. Esa es una percha que nosotros también queremos trasladar aquí, para que los emprendedores sepan que siempre hay una posibilidad de contar las cosas y que hay medios, en este caso, que apoyan ese tipo de iniciativas. Se trata sobre todo de que calen ellos la esperanza de la comunicación, pero sobre todo la necesidad de la comunicación. No hacerlo es sobre todo una oportunidad perdida. Tras una primera presentación de los asistentes y sus proyectos, Nes Pereira abordó cuestiones como el abandono de la zona de confort o la propia definición del periodismo. Partiendo de la base de que la comunicación es imprescindible por el abanico de posibilidades que abre ante cualquier emprendedor, el periodista analizó con el grupo la necesidad de pensar en un plan de comunicación para sus proyectos. Realmente pensamos, a través de los tutores y de los mentores que tenemos, si no sabían, en mi proyecto en concreto, si me habían comentado la opción de preparar un plan de comunicación. Pero bueno, muy etéreo todo. Entonces, ya ahora de cara al Demo Day que tenemos dentro de un mes y para la presentación y todo, viendo este taller, sí que realmente, no solo para el momento de la comunicación del Demo Day, sino después a la hora de la empresa que esté, facilitar que el público nos conozca y demás, sí hará falta mucho. Antes de este taller, sí que tenía pensado, probablemente, externalizar toda la parte de comunicación. En este momento inicial no, por supuesto, porque es complicado una inversión así, pero sí en el futuro, si yo me lo pudiese permitir, sí una inversión en comunicación la veo muy importante. ¿Por qué razón? Pues porque para que te conozcan y para poder conseguir un reconocimiento mayor de tu trabajo. Con ejemplos prácticos por los que pasaron hasta Abba Gaffner y Luis Miguel Dominguín, Antonio Nes Pereira descubrió a la mayoría la utilidad de contar y dar visibilidad a sus proyectos. Gracias.